En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 7 de junio de 2019. Primera lectura. Hechos 25, versículo 13. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente, y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión, y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén, para que se le juzgara ya de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102 Respondemos, bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Como desde las tierras del cielo, así es de grande su misericordia. Como dista del oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el Universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Evangelio Juan 21, versículo 15 en adelante. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle, ¿con qué género de muerte habría de glorificar a Dios? Después le dijo, Sígueme. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les quiero hacer un pequeño anuncio. Quiero recordarles que estamos subiendo el versículo del día, todos los días, casi todos los días, estamos subiendo un versículo del día, aparte del Evangelio del día. Así que lo pueden buscar por allí en nuestro canal de sangre y agua. Diferentes hermanos me están ayudando a hacer este trabajo y pues los invito a que escuchen el versículo del día, que es algo diferente, algo que no, diferente al Evangelio del día, algo pequeño de 10-15 minutos que nos ayuda a reflexionar también sobre la palabra de Dios. También les quiero invitar a un retiro que vamos a, estamos planeando para el 27 y 28 de julio aquí en la ciudad de Denver, Colorado. Vamos a estar nosotros, sangre y agua, cantando allí, dando temas. Diferentes hermanos y hermanas van a estar colaborando en este retiro. Los invitamos 27 y 28 de julio de este año 2019 en la iglesia de Santa Teresa en Denver, en Aurora, Colorado, que está pegado a Denver, Colorado. Después les daré más información y pues por lo pronto voy a dejar mi correo electrónico por allí para si alguien gusta más información sobre este retiro. Este retiro como siempre son gratis, posiblemente habrá también, estamos planeando para los jóvenes, habrá tema para los jóvenes y posiblemente pues para los niños también. Recuerden que también la comida es gratis, todo es absolutamente gratis. Así que todos aquellos que nos gusten acompañar, ahí los esperamos. Dios los bendiga y que tengan un excelente y bendecido día por Dios nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Tú que conoces y sondeas los corazones de los fieles, te pido hoy que me sondíes, que me conozcas, que me envíes la palabra que Tú quieras que yo diga a través de estos medios, Señor, para darle gloria al Padre y a Jesús y a Ti mismo, Espíritu Dador de todos los dones. Amén. Hermanos, hermanas, un saludo para todos ustedes que nos escuchan. Hoy en esta prédica pues vamos a hablar de, seguimos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? En la primera lectura, como ya las escuchamos, nos habla cómo Pablo lo tiene en preso, ¿verdad? Y lo lo tienen ahí entre los reyes que no saben cómo juzgarlo, porque no le encuentran delitos graves para hacerlo. Y así vemos cómo todo este tiempo se ha hablado de Pablo después de que Jesús resucitó. vemos la vida de la iglesia, ¿verdad? Cómo no es fácil, cómo siguen los apóstoles sufriendo y padeciendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo hacen con mucha alegría y con mucho amor. Entonces, eso que nos invite a nosotros también en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, a seguir, a seguir con alegría y a seguir con entusiasmo a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, como Pablo ahorita está encarcelado, entonces llegan a un acuerdo los que lo van a juzgar porque lo llevaron ante el juzgado y no encontraron cosas graves en él. Entonces, dice, pues solamente hablan de un tal Jesús que ya murió, que está muerto, pero que él dice que está vivo y que resucitó. Por eso lo acusan a Pablo. Entonces, ahí vemos, pues, cómo él sigue sufriendo pero le da da testimonio de que Jesucristo está vivo, que no está muerto. Entonces, qué bonito, ¿verdad? que así seamos valientes y seamos entregados a Dios y que no nos importe nada lo que venga. Sigamos adelante, hermanos, y vemos cómo en el Salmo precioso que dice bendigamos al Señor que es Rey del Universo. Aleluya. Pero donde me llamó mucho la atención es aquí, como dice, como desde la tierra hasta el cielo así es de grande la misericordia. como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos. Fíjense, hermanos, ¿quién puede medir la distancia de la tierra al cielo? que yo sepa hasta ahorita nadie. No hay personaje en la tierra, no hay científicos, no hay personas que todavía puedan sacar esta medida. Solamente Dios la conoce. La medida del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, nadie la conocemos. pero aquí nos está diciendo Jesucristo que es grande, que es muy grande esa medida porque así es de grande es su misericordia. Entonces hagamos un análisis como es la misericordia de Dios hacia nosotros es grande, hermanos, que no la podemos abarcar, que no la podemos abrazar, que su amor dura y perdura por los siglos de los siglos. Entonces está hermoso ese capítulo, ese versículo ahí donde dice esa que es muy grande su misericordia para nosotros. Y en otro pasaje de la Biblia dice que su ira dura por instantes pero su amor perdura para siempre. entonces hermanos que esto nos ayude, que esto nos anime, que esto sigamos adelante para desarrollar nuestra inteligencia que el Espíritu Santo nos da no por nuestros propios que nos lo ganamos sino por la gracia de Dios que Él sea piada de nosotros y nos da un poquito de su amor de su sabiduría para poder enseñarnos unos a los otros porque nadie es más que otro todos somos iguales en este mundo amigos hermanos todos si tú sabes más yo sé menos somos iguales porque somos hechos a hechura de Dios a semejanza de Jesucristo del Padre somos iguales somos hechura de sus manos entonces nadie vale más que nadie todos somos igual que unos se creen más que otros eso es ya de cada persona pues pasamos al Evangelio hermanos del Santo Evangelio como este Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama voy a volver a repetir las palabras porque están están muy importantes dice le preguntó en aquel tiempo preguntó Jesús a Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos él contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó Simón hijo de Juan me amas él le respondió sí señor tú sabes que te quiero por tercera vez le preguntó hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció y le dijo señor tú lo sabes todo hermanos imaginémonos a Pedro cuando le preguntó Jesús esas palabras acordémonos antes cuando él lo negó tres veces y todavía estando con él Pedro recordaría yo creo que él lo había negado se sentía avergonzado se sentía sucio se sentía sin que no merecía estar con Jesús pero Jesús lo volvía a llamar y le decía vente sígueme deja los pescados y sígueme entonces Pedro avergonzado humillado todavía lo sigue porque él sabe el padre mismo le había dicho que él era el Mesías cuando le preguntó quién dice la gente que soy yo Pedro dijo tú eres el Mesías y mismo Jesús le dijo esto no te lo ha revelado nadie sino mi padre entonces Pedro estaba completamente seguro de quién era Jesús hermanos entonces Pedro ya no pudo más cuando le dijo por tercera vez me amas y le dice señor tú lo sabes todo qué más te puedo decir en él había dolor había arrepentimiento había de todo en su pensamiento entonces qué le podía decir más a Jesús se humilló y le dijo señor haz conmigo lo que tú quieras tú lo sabes todo pero yo te amo yo te quiero yo sé quién eres le dijo entonces Jesús le dice apacienta mis corderos apacienta mis ovejas apacienta lo que te encargo hermanos cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo que a Pedro cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestro comportamiento cuántas veces nos da vergüenza hablar de Jesús entre los demás simplemente simplemente es tan sencillo cuando nos invitan a un convivio y que esas personas no hacen oración en los alimentos nosotros nos callamos no hacemos tampoco porque esas personas no hacen entonces ahí nos estamos avergonzando de darle gracias a Dios ahí estamos diciendo este ahorita no después cuando estés solas o en mi casa yo te doy gracias estamos negando a Jesús porque si yo lo hago en mi casa si yo lo hago con mis hijos con mi familia y ahí no lo hacemos ahí lo estamos negando decimos no lo conozco como Jesús como Pedro dijo perdón cuando le preguntaron tú también eres Galileo eres de esos verdad a las mujeres ahí cuando se estaban calentando en la lumbre cuando se escondieron todos cuando llevaban a Jesús a crucificar le dijeron tú eres de esos y él dijo no yo no soy yo ni lo conozco es más para qué me meten en cosas así nosotros también negamos a Jesús y le seguimos buscando hermanos y nos pasa cada quien sabemos cómo lo negamos cómo nos escondemos cómo nos da vergüenza cómo no proclamamos que él vive que él está entre nosotros que él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo que vino a salvarnos que murió y resucitó por nosotros y que nos manda el Espíritu Santo para darnos fuerza para darnos fortaleza para estar ahí junto para no dejarnos solos entonces analicemos hermanitos que también nosotros le fallamos igual que Pedro porque nadie puede levantar la mano y decir yo no le he fallado nadie lo puede hacer yo estoy segura yo creo que ni siquiera el Papa se atreve a decir yo levanto la mano porque en este mundo hermanos todos somos pecadores todos somos indignos de la gracia de Dios si somos algo si tenemos algo es por su gran misericordia como dice ahí en el santo salmo que dice que que grande la misericordia de Dios para nosotros entonces por eso yo estoy aquí hermanos hablándote y diciéndote que la misericordia de Dios es infinita que no te deprimas que sigas adelante que los problemas y los obstáculos que nos apartan y que nos separan de la gracia de Dios todo tiene solución hermano acércate a él y verás el amor tan grande que te tiene el amor que te está esperando en sus brazos entonces por eso sigamos adelante sigamos buscando a ese Jesús resucitado a ese paráclito que viene a dársenos no te pares no te asustes no te quedes ahí porque los problemas nos quieren separar el enemigo quiere meternos ideas que que no está bien lo que estás haciendo pero no te creas escudriña la palabra de Dios y vas a ver como todos le fallamos a Jesús todos tenemos algo de que avergonzarnos como Pedro pero que pasa hermanos Jesús el Padre lo hizo todo perfecto y Él quiere nuestra salvación Él quiere la fortaleza de nosotros en el confesionario podemos ir y decirle a Jesús todos nuestros pecados claro que haya un arrepentimiento en nuestro corazón que haya un acto de contrición y la gracia y pedirle a Dios que no nos permita volver a hacer ese pecado entonces por eso te invito no te quedes ahí si cometiste pecados que tú sabes cuáles son graves veniales de los pecados que tú sepas ve a la iglesia acércate a un sacerdote y confiésate y dile Señor dile Señor tú lo sabes todo tú sabes lo que hay desde que yo tengo uso de razón en mi corazón en mi mente tú sabes todas las veces que te he fallado que te he engañado que digo una cosa y hago otra pero eso nos pasa a todos queremos hacer muchas cosas pero en la mente están pero no lo hacemos con los hechos hermanito hermanita levántate en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y sigue adelante yo te doy la mano en el nombre de Jesús y levántate para que sigas y vemos pues cuántas cosas nos dice en la palabra de Dios para animarnos ¿verdad? para seguir entonces seguimos viendo cómo Pedro acepta la responsabilidad que Jesucristo le da y ahí es el Papa o sea Pedro fue el primer Papa y ahí vienen todos los sucesores los Papas que han seguido desde Pedro siguiendo apacentando los corderos las ovejas que Jesucristo le dejó para que esté al cuidado de ellas entonces hermanitos en la última en la primera carta de Pedro ya Pedro dice que está viejo que ya está anciano que está muy cansado dice ya ya anciano les dice cuiden del rebaño con amor con amor cada cual en su lugar con muchas ganas con mucho gusto con una entrega generosa más bien traten de ser un modelo de esas ovejas para su rebaño así cuando aparezca el Pastor Supremo reciban una corona que no se marchita entonces ahí Pedro nos está les está invitando a todos los pastores y todos somos pastores hermanos no vamos a dejarle nomás el cargo al Papa ahí viene una sucesión grandísima de pastores incluyéndonos a nosotros mismos como madres como padres somos pastores de nuestros hijos los que tenemos hijos somos pastores nosotros de nuestros hijos y tenemos que dar cuentas de ese rebaño tenemos que dar cuentas de nuestros hijos que es lo que Dios nos encargó y cada quien sabemos el cargo que tiene los que están solteros los que están consagrados los que están en un ministerio todos sabemos el cargo que tenemos a nuestro alrededor pero todos tenemos ese lugar tenemos esa responsabilidad de apacentar nuestras ovejas hermanos y tenemos que dar cuentas de ellas que es lo más duro entonces por eso te invito que no te alejes que no te olvides de la responsabilidad que tienes que no le dejes los niños a tu mamá o si tienes niños chiquitos que las abuelitas no tienen por qué este enseñarles lo que tú le tienes que enseñar los abuelitos son son amor son para darles a los nietos son como una madre pero no con la responsabilidad de educarlos eres eres tú madre eres tú padre el que le tienes que enseñar a tus hijos lo que tienen que saber de Dios porque no hay otro camino fuera de él si les enseñas del mundo tus hijos se te van a perder no vas a dar unas buenas cuentas no vas a dar unas buenas a Jesús no le vas a entregar ese rebaño que él te dio no se lo vas a entregar sano se lo vas a entregar enfermo o quizá ya muerto y Jesús nos deja esa responsabilidad hermanos así que te invito a que no te alejes de tu rebaño el que sea el que tengas hoy eso nos dice la palabra de Dios que apacentamos nuestras ovejas para cuando venga el Pastor Supremo nos dé esa corona fíjense nomás hermanos vamos a recibir si damos buenas cuentas una corona de agradecimiento porque Jesucristo el Padre nos va a decir lo hiciste bien te doy tu corona te pongo una corona porque apacentaste mis ovejas así que hermanos a trabajar que no nos durmamos que estemos atentos que estemos alertas porque las ovejas se nos pueden salir del rebaño ¿verdad? pues me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes mucha alegría que Dios los bendiga que sigamos orando unos por otros sigamos fortaleciéndonos en el amor de Dios en el amor de la Santísima Virgen porque el camino no es fácil sigamos adelante con su gracia y con su amor Padre Santo todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo amado que nos deja todo para seguir adelante gracias Señor por todo lo que nos das en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén hay alguien que muere por mí que me quiere así tal y como soy me dice que no me preocupe que todo está bien que confíe en Él me dice justamente al oído palabras de amor que enamoran mi corazón Él siempre toma mi mano me abraza muy fuerte y siento su calor Él me hace sentir tan protegido tan protegido me siento seguro a su lado ya no temo mi mejor amigo eres tú Jesús el que siempre me tiende su mano quien me da todo sin esperar absolutamente nada cambió si estoy triste tú me abrazas y de nuevo soy feliz nada me importa si estás conmigo verdaderamente eres tú mi mejor amigo siento siento su paz siento su amor todo su poder inunda mi ser me dice aquí aquí estaré y aunque tú llores tus lágrimas secaré no tengas miedo vuela conmigo toma mis alas siente mi abrigo si quieres llorar lloraré contigo abre tus labios arrepiéntete amigo mi mejor amigo eres tú Jesús Jesús el que siempre me tiende su mano quien me da todo sin esperar absolutamente nada cambió si estoy triste tú me abrazas y de nuevo soy feliz nada me importa si estás conmigo verdaderamente eres tú mi mejor mi mejor mi mejor amigo eres tú Jesús el que siempre me tiende su mano quien me da todo sin esperar absolutamente nada cambió si estoy triste tú me abrazas y de nuevo soy feliz nada me importa si estás conmigo verdaderamente eres tú mi mejor amigo Señor Jesús tú eres mi mejor amigo tú eres el que siempre me das tu mano tú eres el que me lo da todo absolutamente sin esperar nada a cambio tú nunca me da la espalda tú estás conmigo en las buenas y en las malas no como los amigos de este mundo Señor hay amigos de este mundo que solamente están en las buenas pero cuando llegan los problemas cuando tengo necesidad no se acercan tú eres ese amigo Señor que estás conmigo en mi enfermedad en mi soledad tú eres el que estás conmigo siempre cuando no tengo dinero cuando no tengo que comer cuando no tengo trabajo cuando necesito una palabra de aliento cuando necesito una palabra de ánimo tú eres ese buen amigo el mejor amigo que está ahí siempre que no me deja solo ese mejor amigo que me abraza y me da todo lo que yo necesito en las buenas y en las malas amén yo necesito yo necesito